La Mujer Qué mamacita de mujer la que va a ir no es lo que me tocó ayudar. Buenas tardes. Buenas. ¿Se encuentra el compa? Sí, pase adelante, ya veamos. ¿Qué? Pasa. Mi amor te gusta. No, compa. ¿Cómo estamos, compa? No, me quedo bien, ve. No, pero qué bueno. Pero es que yo venía nomás porque vi así que en la colonia va a haber una fiesta. No sé si podríamos ir y llevar a tu esposo. No, me quedo con la olla, barro. ¿Por qué? Solo fijate cómo anda ahí, mira. Toda re bella. No pues, pero sería bueno para que nos acompañaran. No, me quedo con la olla, yo. Ahí anda bien, mira. Solo vean cómo anda. Sí, pero sería bueno. Sin duda no tengo mi familia ahí con nuestras esposas. No, pero ella no. ¿Sabes qué? Espérate mi amor, por favor. Séntate y esperamos un momento, ¿sí? Solo te esperamos un momento, ¿y este? Bárbaro es mi amor. Bárbaro, compa. ¿Y con eso era que no quería salir usted? Ningún a ver lo del mismo ciclo. Mi amor, ¿y a dónde compraste esa ropa? De lo que me dan para la comida, lo compré. Sí, pero... Bárbaro, compa. Lo felicito. Así que mira, esta camisa me costó 10 dólares, este pantalón me costó 20 y los zapatos 30. Así que yo no sé cómo vas a hacer para poner lo demás de la comida. Pero cuando tú querías una chica bonita, pues aquí estoy. Ya ves, vos la chica que quedaste viendo allá, ¿sabes por qué ella se ve hermosa? ¿Por qué? Porque no tiene hijos, no tiene esposo. En cambio yo sí, ¿qué hago? Hacia el niño, bañarlo y todo. Arreglo la casa, incluso te atiendo a ti y yo, no me queda tiempo de arreglarme. Ahora ves que es un mujerón, como vos decís. Tienes razón mi amor, discúlpeme lo que te dije. No está bien. Vámonos para el aire, pues. Vámonos, compa. No te dejes llevar por un cuerpo ni una cara bonita. Aunque digas que dura para siempre, porque lo único que dura para toda la vida es un corazón dispuesto a darte amor puro y sincero. Es cosa que muchos hombres no ven y solo se dejan llevar por las apariencias. Que muchas veces se encuentran los ojos de mí. Vámonos para el aire, pues. Que muchas veces se encuentran los ojos de mi amor. Gracias por ver el video.